...los grupos, entonces no hay un grupo apistaco, más bien es el panismo, la militancia, la dirigente, la secretaria, los diversos actores, desde luego los alcaldes, los de la Soscomo Julio Hernández y algunos otros, muchos más. Entonces, ya lo comentaba, la militancia tendrá que decidirlo, fue un compromiso de campaña y por eso estamos muy cercanos a ellos, por eso los visitamos, por eso estamos trabajando de la mano con los comités y con los militantes para que en su momento ellos puedan definir qué propuestas tienen, levanten la mano uno y dos y bajo medios, instrumentos certeros, se pueda definir quiénes son las mejores propuestas. Nosotros, yo comentaba algo en campaña con la militancia y les decía, no creo que encuentre hoy 60 valientes que quieran levantar la mano con la acción nacional en ese momento y como nos encontrábamos. Quiero comentarte también adicional a ello que iniciamos con un 7% de institución de voto, hoy tenemos 14.5 y seguiremos avanzando, entonces, indudablemente tendría que ser la militancia quien le siga. Y la renovación del Consejo Estatal y el Consejo Nacional, estamos trabajando, insisto, con la militancia, el proceso será claro, transparente, apegado a nuestros reglamentos y estatutos. Por supuesto que hay un proceso de impugnación, sin embargo, al interior del SED, en los órganos competentes para resolverlo, la resolución fue a favor del comité directivo estatal, en tanto y cuando nosotros hemos estado apegados a los reglamentos y estatutos, no solamente para elegir a la permanencia, sino para todo lo que viene. Muchas gracias.